de la situación en Nicaragua luego de las protestas antigubernamentales y también este proceso de diálogo que recientemente se ha activado y a esta hora para conversar sobre también el impacto de todas las informaciones que se manejan de Nicaragua tenemos a Soy la América Ortega Murillo ella es hija de la vicepresidenta Rosario Murillo y está con nosotros para conocer un poco el impacto de cómo reciben también la situación en Nicaragua bienvenida profesora muchas gracias por la invitación háblenos de eso no de el impacto de cómo reciben ustedes cómo maneja un nicaragüense común y corriente y cómo lo maneja usted también la realidad que se está viviendo en Nicaragua quizás para quienes ven por primera vez protestas sociales en Nicaragua el último mes con la beligerancia que ha tenido el pueblo y ahora la la ocurrencia de este diálogo nacional esto parece ser un episodio muy común en en países donde hay conflictos sin embargo los nicaragüenses que hemos sufrido la persecución de este gobierno durante los últimos 11 años y que además en lo personal el conocimiento por mi propia experiencia de la capacidad de maniobra de manipulación pero también de crueldad y de perversidad me permite nos permite percibir que estamos en un momento muy delicado porque el diálogo se resume en dos cosas el pueblo los delegados de los muchachos de los estudiantes de la sociedad civil han llegado a dar una oportunidad para que no haya un conflicto armado para que este gobierno no salga por la vía del conflicto armado y sin embargo el gobierno está tratando de ganar tiempo con una agenda que no tiene nada que ver con lo que quiere el pueblo nicaragüense importante también usted habla de capacidad de maniobra y manipulación qué quiere decir con eso bueno usualmente lo que ocurre en el diálogo para dentro de otros contextos políticos viene a ser lo más importante la agenda sin embargo los muchachos y las delegaciones de la sociedad civil están llegando al diálogo cuando nos podría repetir entonces su posición en relación a esto cuando le pregunto esa capacidad de maniobra que usted denuncia que tiene los ortega murillo si decíamos que la mesa de diálogo no es únicamente el espacio en donde se está jugando este está el futuro de nicaragua sino que a la par del diálogo el gobierno ha continuado estableciendo todo un teatro de falsedades sabemos que disfrazaron a personas allegadas de manifestantes para indisponer cometiendo asaltos y pechorías para indisponer a la población contra los protestantes también sabemos que hay falsas personas en los tranques tratando también de indisponer a la población que hay mensajes falsos todos los días para desacreditar a los líderes sociales y que además hay todo un chantaje en donde hoy se pretende culpar a los estudiantes de todo lo que está ocurriendo en nicaragua por lo tanto este escenario de manipulación colateral a lo que pasa en el diálogo pretende pretende desmontar la protesta por las vías de la violencia psicológica por las vías precisamente de volver a engañar al pueblo de lo que realmente está planteando este gobierno fíjese el gobierno los representantes del gobierno ante esta cuarta jornada de diálogo reciente han denunciado prácticamente que en la agenda que presenta la iglesia los 40 puntos entre los 40 puntos pareciera que se está describiendo una ruta a un golpe de estado usted cree que el diálogo o la mesa de rendición como dicen los estudiantes es el camino hacia un golpe de estado en nicaragua no se puede dar golpe de estado a un estado que ya está destruido daniel ortega y rosario murillo tejieron una estrategia de desmantelamiento del estado a partir de los fraudes electorales en donde teniendo mayoría electoral mayoría parlamentaria desmontaron la constitución en función de garantizar ir teniendo control de todos los poderes del estado en nicaragua el estado ha sido desquebrajado por ellos y más bien la planteamiento de los estudiantes de la sociedad civil es recuperar el estado y la institucionalidad para reconstruirla a partir de lo devastador que ha sido este gobierno obviamente toma por sorpresa la la para para la arrogancia mesiánica de de este del danielismo el que a partir de una protesta en treinta días se vean sentados en una mesa de negociación con muchachos valientes que piden que que renuncien que se vayan objetivamente ellos van a alegar la legalidad van a hablar de falta de legitimidad porque lo ante nuestros ojos lo que existe es un acto heroico de de muchachos que en treinta días de protesta lograron sentar a una dictadura importante también preguntarle soy la américa ortega murillo conversa con nosotros desde costa rica y bueno vamos a preguntarle también usted cree que en estos momentos si se llegaran a anticipar las elecciones hay otro otros actores preparados para enfrentar a daniel ortega la oposición los estudiantes ya tendrán una persona que podría entonces llegar a ocupar la silla presidencial en nicaragua yo pienso que que nosotros desde fuera tenemos que quedar todo el reconocimiento que tiene estos treinta días de protesta sostenida en ese sentido aquí hay liderazgos aquí hay liderazgos naturales aquí hay nueva una nueva generación de nicaragüenses articulando precisamente métodos de lucha social con 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 acciones políticas tras cada una de estas personas que están en el diálogo también hay liderazgos emergentes y el tema principal el desafío más importante que tenemos como nicaragüenses es lograr consenso en torno a a personas que en primer lugar lleven la bandera de la integridad y de poner en primer lugar nicaragua pero no caigamos en leer esta protesta como una protesta espontánea sin ningún tipo de de articulación porque el que la protesta sea autoconvocada establece que se reconocen liderazgos y que se reconocen factores políticos en torno a la conciencia cotidiana de la población soy la américa ortega murillo cree que bueno el presidente ortega tiene los días contados en nicaragua nosotros no podemos ser triunfalistas creo que decimos no ser triunfalistas porque quienes nos ha tocado vivir el peso de la impunidad vivir el peso repito de esta capacidad de maniobra política de manipulación nos hace pensar siempre que que el gobierno está sumamente golpeado pero que necesitamos continuar con esta vehemencia para derrumbarlo tengo que decir que que lo más difícil porque el gobierno trata de ganar tiempo con el diálogo nacional porque apunta a que va a haber desgaste a que va a haber cansancio usan el tiempo a su favor para para tener algún rédito de estas campañas de manipulación están tratando de que sea el tiempo el que nos el que nos haga salir dar por darnos por vencidos y en este sentido el tiempo va a transcurrir también a nuestro favor y hay un calendario en el cual efectivamente nicaragua va a volver a ser república como decía uno de nuestros próceres de libertad también quería preguntarle un punto interesante que tiene que ver con la comisión interamericana de derechos estuvo de visita allí usted cree que las consideraciones todo las denuncias que también esté manejando la comisión interamericana de derechos van a ser asumidas por el gobierno de daniel ortega un primero la comisión nos nos sorprendió con la beligerancia técnica de la del monitoreo y del levantamiento de información que hicieron y creo que hay un elemento muy importante que ese informe se convierte en un acto de justicia para todas aquellas personas que que han sido perjudicadas que tienen que perdieron ser humanos y digo que es un primer acto de justicia porque también lo más una lo más cruel ha sido que el gobierno ha negado incluso este dolor y las pérdidas sin embargo yo pienso que también la capacidad de maniobra de este gobierno ha hecho que que lamentablemente el señor luis almagro de declaraciones que ponen en duda el carácter dictatorial de este gobierno esperamos que el informe de la comisión interamericana de derechos humanos no sea sujeto de ninguna negociación política sin embargo tenemos que agradecer este enorme acto de justicia con el pueblo y con las víctimas de estas personas que hicieron su labor en nicaragua desde otro punto de vista nunca hemos visto que el gobierno de daniel ortega haya sido movido por alguna condena internacional porque también la opinión pública internacional ha estado a su favor esto es algo que nosotros reclamamos la dificultad que tienen gobiernos de observar la gravedad de lo que ha pasado en nicaragua y por eso hoy toma por sorpresa este despertar del pueblo sin embargo estamos ante ante una realidad que definitivamente va a plantear desafíos también a la comunidad internacional sabiendo que el secretario general de la oea está favoreciendo una posición antidemocrática de daniel ortega teniendo ahora un informe de una de las instituciones vinculantes de la oea un informe independiente que respalda la necesidad de de mayor espacio democrático en nicaragua que va a suceder este es el el planteamiento que va a estar ahora también en la en la mesa internacional que le dice soy la américa murillo a los jóvenes a los estudiantes a campesinos brevemente profesora primero no he repetido hasta la sociedad la gratitud por habernos devuelto la esperanza por estarnos devolviendo la dignidad y y firmeza firmeza integridad y mucha fe que definitivamente lo actuado hasta hoy denota que tienen toda la capacidad y toda la interesa para llevarnos a una nicaragua diferente muchas gracias nunca están solos muchas gracias soy la américa ortega murillo conversaba con nosotros desde costa rica con información sobre la situación y la percepción que tiene la hija de la vicepresidenta rosario murillo sobre la situación en nicaragua con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias